Sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba Para menear esto es una bomba, y las mujeres lo bailan a su bomba Para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba Para menear esto es una bomba, y las mujeres lo bailan así